Ya estamos de regreso y les contamos que los adultos mayores son uno de los principales objetivos de los delincuentes a la hora de querer robar dinero en efectivo, especialmente cuando acuden al banco. La Asociación de Pensionados entregó una serie de propuestas que buscan impedir el aumento de estos delitos que han llegado incluso a los secuestros express. Son, lamentablemente, un punto fácil para los delincuentes. A diario, más de una treintena de adultos mayores son asaltados y gran parte de esos atracos son cuando intentan sacar dinero de cajeros automáticos. Primera vez que me asaltaban, pero fue por detrás, pues si yo no me vine, bueno, pero venía de mi trabajo, pero pasé ahí, qué sé yo, que era el último y se vino para acá. Aquí hay una banda como de 60 personas, como de 30 personas. Y me pegaron un palo y eran cuatro, y alcanza a ver ahí si quedé nublado entero. Me robaron todo, se dieron el lujo de meterme las manos en los bolsillos, me dieron como 120 mil pesos, me dieron lo que no, no me sacaron fue el reloj, porque a los jueces le olvidó. Su angustia no disminuye desde que fue asaltado en pleno centro de Santiago. Sabe que es parte de una cifra negra de la que hasta hoy nadie se hace cargo. Es que uno anda asustado, yo anduve más de una semana asustado, más de una semana asustado y jamás, nunca me había pasado nada, 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 nada. Y ese día me decía justo yo, bueno, quizás cuántas personas más cayeron ese día. Por eso mismo la Unión Nacional de Pensionados solicitó formalmente medidas concretas para frenar este tipo de delitos, principalmente una modalidad que hoy atemoriza más que nunca secuestros exprés, donde los obligan a ir a distintos cajeros automáticos para extraer dinero. En el año 2018 en Chile existían 28 asaltos de adultos mayores durante el día. Hoy día, que estamos en los B24, esa cifra se ha quintuplicado. Y no la decimos, no la queremos decir, porque no le interesaba a nadie, porque no tenemos la capacidad física para defendernos. Soltar a un adulto mayor es muy fácil. Tú te paras afuera de un cajero y le pegas un empujón y mira, un adulto mayor se cae. Lo va a parar y ahí le roba. Dentro de las propuestas que ya han hecho llegar a las autoridades se encuentra un botón de pánico y una clave de emergencia que tendría la capacidad de bloquear todas las tarjetas y cuentas de la víctima, impidiendo así que delincuentes los obliguen a extraer el dinero. El tema es que a medida que implementamos hoy día o que el gobierno implemente hoy día, siempre van a ser insuficientes para lo que está pasando. La propuesta fue una carta que entregamos hace un par de semanas, la cual consistía en algunas técnicas de un segundo botón de pánico. Los adultos mayores son asaltados en estos paseos millonarios, muchas veces que los llevan a pasear por los cajeros. Tiene que ver con una herramienta que les sirva, cosa de no alertar al delincuente, pero también entregarle una protección a este adulto mayor que tiene muchas veces, como dice don César, capturados los delincuentes y que no solo es uno. Muchas veces concurren solo a los cajeros y entidades bancarias, en donde al salir con sumas de dinero son productos fáciles de poder ser atacados. Cualquier medida que se adopte en este sentido para prevenir, bienvenido sea. Medidas que buscan ir en resguardo de la integridad de muchos adultos mayores que están siendo violentados y que hoy buscan incluso tomar medidas adicionales. Voy siempre acompañada con mi hijo, no es porque descapacita que no pueda ir yo sola, pero mi hijo no me deja ir sola, así que... ¿Eso le da seguridad? Sí, de todas maneras. Siempre voy al banco, ocupo el cajero del banco nomás. Ahí hay más seguridad. Más seguridad para que no me clonen mi tarjeta. Yo cuando voy, cuento la plata, me la echo en una parte que sea difícil que me la puedan sacar y me doy una vuelta dentro del banco. O no salgo por el mismo lado del banco, me doy varias vueltitas y viendo si es que hay algún sospechoso que me estuviera mirando. Son un punto recurrente de los delincuentes y piden a gritos la intervención de las autoridades porque saben que solos es difícil e injusto luchar contra la delincuencia.